Mamacita me besó Mamacita me besó Estaba tranquilo, no sé qué pasó Ella no se complica, solo me lo dio Y a mí me di cuenta cuando se acercó Mamacita me besó Como un capricho ella se le tojó Yo to' contento, sabe como no Mamacita me llamó y me besó Mamacita está en la ropa y en la mami Me espera, no lo hace como cualquiera Mota suyo no se quiera parar Eso besito me lo como yo Mamita sabe de dónde quiero yo Nadie lo sabe, se lo digo yo Mamacita me besó Con su boca se acercó Y ese beso que me dio Mamacita me besó Con sus labios se pegó Mamacita me besó Mamacita me besó Mamacita me besó Ningún problema que la quiero yo Hasta te digo que eso me gustó Y en cambio papacito la besó Mamacita le gustó Pidió más besos y qué hice yo Llegué del espacio y ya no me vio Y le di mil besos como le gustó Mamacita es una piedra Calentita, mamá y me espera No lo hace como cualquiera Mota suyo no se quiere parar Eso besito me lo como yo Mamita sabe de dónde quiero yo Nadie lo sabe, se lo digo yo Mamacita me besó Su boca se acercó Y ese beso que me dio Mamacita me besó Si me besó Con sus labios se pegó Mamacita me besó Dame, tú, dame, que sabes Tú, dame, que sabes Tú, dame, tú, dame Que sabes bien Cómo hacer Dame, tú, dame, que sabes Tú, dame, que sabes Tú, dame, tú, dame Que sabes bien Cómo hacer Mamacita me besó Si me besó Con su boca se acercó Y ese beso que me dio Mamacita me besó, sí me besó Con sus labios se pegó Mamacita me besó Mamacita mía me besó, 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 me besó Mamacita mía me besó Mamacita mía me besó Mamacita mía me besó de razón